Hola, y vamos a ver cómo programar activación automática del tema oscuro en Motorola G73 5G. Para encontrar la programación del tema oscuro hay que entrar en ajustes, luego en pantalla, bajamos, aquí encontramos tema oscuro, pulsamos a la pestaña para entrar en ajustes de tema oscuro. Y justo abajo de usar tema oscuro, gracias a que podemos activarlo o desactivarlo, aparece programación. Y bueno, tenemos dos programaciones posibles. Primera, a una hora personalizada, significa que creamos nuestro propio horario. Elegimos la hora de inicio de tema oscuro y la hora de finalización. Desafortunadamente no podemos elegir los días en los que se va a repetir, entonces esa programación va a funcionar cada día. Ya está activada. Además podemos elegir otra programación desde el anochecer hasta el amanecer. Si la elegimos, no pasa nada que podemos cambiar o editar, porque la hora de activación y la hora de desactivación automática del tema oscuro se establece automáticamente dependiendo de la zona en la que vivimos, dependiendo de la hora de anochecer y amanecer. Entonces lo único que necesita esa programación es el acceso a la ubicación y la ubicación activada. Nada más. Pues eso es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. Gracias por ver el video.